Y destruir extremos Destruyan el amor Tenemos la bomba Tenemos la bomba Mirad que hoy se está volando ahí ¿Cómo se puede volar? Eh, respeta, eh ¿Cómo se puede volar? No, 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 no Yo se quedo ahí pasquereando Uy, no lo veía No, lo estaba... Ponele ahí, solo kuchi Solo kuchi o escudo No AFK Pero pongamos, pongamos fiel Esa no hay radiación afuera No hay radiación Pone de ray pae ¿Cuál? Pone rast Dale, está en torreta boludo Dale Pone rast ¿Rast? ¿Por qué no vamos ahí al TDM y lo pongo yo ahí? No hay radiación afuera Mandado un costo AFK boludo AFK este El otro, el que son dos casas enfrentadas, ¿cómo es? Sí Hay tipo un parque en el medio, una plaza Muy bien Muy bien Prepárense para la ronda siguiente Cambio de lado El que se puso El que se puso El que se puso Es que vamos a que? Pone rast Bueno, me la pude cuidar Espera, mirá, mirá, ay no lo podes despectar, cambiate de equipo, cambiate de equipo No sé ni qué es todo Es malísimo, tío Mirá, 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 mirá lo canaliz Ah ¡Tení montada! Ah, no te va a salir un Tracer, boludo Ayer me hizo un Tracer y yo a mi boludo ¡Qué hijo de ese! Oye, Magnum, eh Ah, va Kuchy, pete Ah, va Kuchy, pete No te veo ni pa' montar, Kuchy No te veo ni pa' montar, Kuchy Parla la arrabiación Mirá el nuevo Mirá donde estaba, mano Ahí atrás del... Ah, ¿quieren campear? Más... Más… No, no, no No, no, no No, 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 no... Aaaaaaah ¿Te matas? No matas, neyro, pero boludo No matas, cochon ¿Qué hago? No, no sé. No, no sé. ¡Ah, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Dajé a mí! ¡Ey, Zay! ¡Alaro! ¡Alaro, Zay! ¿Qué fue? ¿Quién es el contigo? Ahí es el contigo. No. Hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Es Lucre? ¡Cuidado, puto! ¡Ey, Lucre! ¿Cómo andás? Yo soy amigo Vittay. ¡Ah, hija! ¡Soy de guardar la juguita, mira! ¡Algo rindo! ¡Alaro! 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 ¡Pues! ¡Music! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡No, no, no, vacho! ¡Toma! ¡¡Ja, ja 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 ja! Mirá Maddy, estuvo todo el tiempo al lado mío Es malísimo ¿Habemos cuantos cuchis ahí en esa casa? La otra, la otra hacemos todo cuchis en esa casa Cuesta que nos encontremos todos Mirá, ya me copia lo que yo le enseñé al canal No, chabón, me voy ahora para apuntarte, boludo No, no, se va, no, se va, no No te podía poner en el medio, what? Eh, ¿vamos todos cuchis ahí en ese lugar? En esa casita Eh, le estoy preguntando, man Ah, lo sé De puta, de con No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.